A pesar de que Semana Santa es una época de reflexión, la criminalidad no dio tregua. Los homicidios tuvieron un repunte a comparación del año anterior. En la temporada del fervor religioso se cometieron 173 asesinatos, 17 más que en 2015, cuando se registraron 156 las víctimas, en su mayoría hombres, atacados con armas de fuego. Mayoritariamente vemos que en el margen del 18 a 30 años, tenemos la mayor cantidad de víctimas que perdieron la vida, son 77 casos. Sin embargo, el despliegue policial repelió el accionar de las estructuras delincuenciales, registrándose 18 enfrentamientos que dejaron a 20 pandilleros fallecidos, además del decomiso de armas de fuego. La presencia de las armas de fuego sigue siendo un factor de incidencia o determinante para evitar los hechos violentos. La policía ha decomisado un promedio de 10.2 armas de fuego por día. En el mismo periodo, la policía también reporta la detención de 674 personas, de ellos 33 por homicidios. Con imágenes de Emanuel Velásquez, informó Raúl Hernández.